Puedo ver este dolor profundo en sus ojos, pero también puedo ver que no se van a dejar vencer. El verme yo como jefa de familia y ver cómo está todo es algo muy fuerte. Ha pasado un poco más de una semana desde que el mundo del espectáculo se vistió de luto por la lamentable partida del conductor Fernando del Solar. Pero el recordado presentador del programa Venga la Alegría no solamente dejó viuda a su esposa Ana Ferro, sino que también dejó sin su presencia a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado, Paolo y Luciano. Y tras todas las especulaciones y fuertes cuestionamientos en su contra, Ingrid Coronado por primera vez decidió romper el silencio sobre este tema y visiblemente conmovida, estuvo hablando de la pesadumbre que viven actualmente sus dos pequeños hijos. Fue durante la reciente edición de su programa radiofónico en donde Ingrid Coronado abordó por primera vez el tema de la pérdida de la vida del padre de sus hijos, Fernando del Solar, ya que hasta el momento solamente se había pronunciado a través de comunicados. Una de las experiencias más difíciles por las que he pasado, pero sin lugar a dudas de las más hermosas. La también exconductora del programa Venga la Alegría comenzó a adentrarse en este tema luego de una respectiva sección del tarot en la que justamente se vio reflejada la carta de las emociones, misma por la cual la también locutora estuvo mencionando que en la vida nada pasa por casualidad. Luego un poco más centrada en materia, la también ex Garibaldi estuvo mencionando entonces que para poder apoyar a sus hijos en este difícil momento, ella debe encargarse de hacer una retrospección personal. En lograr transformar las experiencias difíciles en algo positivo. Y ya un poco más entonada en el contexto, la también locutora se mostró realmente conmovida por los últimos acontecimientos que han estado presentes en la vida de ella y sus familiares. Y con la voz considerablemente entrecortada, vimos como Ingrid Coronado estuvo revelando detalles de cómo se encuentran sus hijos actualmente. Puedo ver este dolor profundo en sus ojos, pero también puedo ver, no se van a dejar vencer. Y también estuvo aprovechando la oportunidad de agradecerle a todas esas personas que justamente han mostrado su cariño y su apoyo en estos momentos tan difíciles que tanto ella como sus hijos, Luciano y Paolo, han estado viviendo. Agradecerles a todas las personas que nos han estado escribiendo. Y es que luego de cinco años de matrimonio y tras la partida física de Fernando del Solar, el nombre de Ingrid Coronado sigue causando revuelo en el entorno de Fernando del Solar. O al menos, de forma mediática. Todo esto por la serie de rumores e incógnitas que justamente estuvieron rodeando su separación. Separación que para algunos estuvo notablemente marcada por el abandono de Ingrid Coronado a Fer del Solar cuando éste había sido diagnosticado con esa difícil enfermedad. Vale la pena que todos los días descubramos y veamos qué es lo que estamos sintiendo. Pero pese a toda la cantidad de rumores y señalamientos, ahora más que nunca, Ingrid Coronado debe demostrar que está allí para apoyar a sus pequeños hijos. Recuerda que si te gustó este video, puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.